Benéfico por eso, realmente no estábamos, nosotros habíamos planeado el partido para el domingo en esa circunstancia, por eso dejamos cierta gente, si de entrada me dicen que el partido ya se va a jugar, en lugar de decirme el miércoles en la noche que se va a jugar el lunes, entonces seguro la gente que dejé aquí me la llevo, ya se tomó esa decisión y reitero, acá lo menos culpable es el fútbol. Pero físicamente el equipo está muy bien, la verdad que ver al equipo hoy pasar momentos físicos me deja muy muy tranquilo, el horario no es algo que me ponga a pensar o que el cambio de día y horario nos beneficie. No pensamos en levantar a nadie, pensamos al contrario en ganarle y con el respeto que le hemos dado a todos los rivales, pero con la actitud y la determinación salía a ganar, eso no cabe duda y así como ellos también están diciendo que se van a matar, pues los nuestros también, saben perfectamente que es un clásico de orgullo y afortunadamente hemos llevado mucho rato el orgullo de nuestra afición intacta y queremos que siga así. Está en su derecho, nada más que encuentre una fecha. La única fecha que queda es entre la 16 y la 17, pero no tendría que llegar Monterrey a la final, tendríamos que especular que Monterrey no llegara a la final de la Copa para que en esa fecha se pudiera jugar, pero también para nosotros ya serían muchos tres partidos, estar gastando tantos partidos y estarlos jugando y se nos empezaría a juntar las jornadas dobles todavía más de lo que ya las tenemos.